Gracias, Welin. Buenas tardes. En el municipio de Moca están sorprendidos por la acción de desaprehensivos que agredieron a una patrulla de la policía llegando al colmo de quemarle una motocicleta. El fiscal titular de España, Jorévin Rivas, calificó la acción como un desafío a las autoridades y anunció que habrá sometimientos. Fueron dos policías, hasta allá se armó, se desafiaron los policías, les rompieron las radios a los policías y eso produjo una trifulca, se llamó refuerzo, entonces llegó la policía, pero en lo que llegó el refuerzo le quemaron la motocicleta de la policía. En tanto que los comunitarios del sector afirman que fue un atropello por parte de la Policía Nacional. Ellos quieren inculpar a un hermano mío y papá mío que están presos aquí por un motor que quemó la comunidad. No, pero estaban adentro de la casa. Yo supongo que el toque de queda es para uno estar adentro de la casa. No estaban en el patio ni nada por el estilo. Mientras que el abogado y politólogo Manuel Grullón cree que con actitudes como la quema del motor a la patrulla policial en Moca, esa institución está perdiendo autoridad. No han demostrado tener la autoridad suficiente como para poder controlar algunos hechos de desaprensivos que siempre aparecen. Hemos hecho ingentes esfuerzos de lograr la versión de la Policía Nacional en este caso y nos fue imposible. Hasta el momento es la información que manejo desde Espaillat. Ahora damos paso a nuestro compañero Javier Sosa, a la provincia María Trinidad Sánchez.